... Buenos días, soy Carmen, tengo 92 años... ...les invito a que pasen a mi casa para que vean mi pasión por el Valencia. Yo soy socia del Valencia por lo menos 50 años, íbamos de día y de noche... ...todos los partidos, aunque estuviera lloviendo, íbamos y yo le decía... ...hombre, parece que vayamos a abrir el campo nosotros, a las... ...empezaba a las 4, 4 y media, a las 3 ya nos íbamos... ...fuimos a ver al Valencia que jugaba en Madrid, una final... ...y ganó el Valencia y cuando terminó, Quique, cuando se acabó el partido... ...dió un salto y se subió arriba de la portería, lo último de la portería... ...y se sentó allí. Aquí en el barrio del Carmen, todos mis amigos y la gente que a lo mejor la conoce de pasada... ...y eso saben que es muy valencianista porque son muchos años... ...y de ahí se le quedó el apodo con los amigos de la abuela del Valencia. Yo cuando veo al Valencia y todo, veo también a mi abuela, ¿sabes? ...es como unido el sentimiento porque es que desde que tengo uso de razón... ...que empecé a ir al campo era por mi abuela y mi abuelo. Aparte su ilusión es como su chispa de vida, o sea, a mi abuela le quitas el fútbol y estaría como coja. Hasta casi los 90 se hacía el trayecto desde el barrio del Carmen hasta Mestalla andando y volvía. Ganara, perdiera, lloviera o hiciera viento, lo mismo daba. Nos vamos a Mestalla para ver al Valencia que tengo muchas ganas de verlo. Amun, Valencia. Qué bonito también está ahí ahora, ¿eh? Este presidente tan estupendo. Muchas gracias, señora. Voy a hacer una alineación que me la sé de memoria. Pío, Álvaro, Juan Ramón, Bertolí, Sierra Lele, Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostizán. No pensaba yo esto nunca en mi vida. Sí, jajalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hombre, a este sí. ¿Cómo estás? Enhorabuena. Un valenciano bien bueno. Yo me alegro mucho. He sido 50 años de ser valenciano. Tengo 92 años de que no le sigas. Y ahora ya, subí las calderas y bajas. Y bajas. Lo bueno es que sigues aquí. Que tenga mucha suerte y que no se lastimen nunca. El día que me muera, me ponéis el pase en la caja. Porque así, allá juegan, no os han muerto tantos futbolistas. A lo mejor juegan ahí al fútbol, así si juegan allí a verlos. ¡Gracias!